Buenos días, hoy es día 10 de junio, estamos en el Colegio Español Ramón y Cajal de Tánger, hoy en nuestro huerto escolar. Estamos con José María Sonlleva, que es el coordinador del huerto, y nos va a contar un poco qué es lo que tenemos plantado este año en el huerto. Hola, pues mire, te voy a comentar, lo primero que plantamos fue unos parabacines, que fue lo primero que salió, hicimos unos semilleros cada uno en su clase, y más o menos, según han ido saliendo, los hemos ido bajando al huerto. Los hemos estructurado de forma que ayuden unas plantas a otras, para hacer como una asociación de cultivos beneficiosos, y la verdad es que los chicos y las chicas han aprendido bastante, han plantado muy bien, lo han cuidado bien, han estado pendientes de sus plantas, y con mucha ilusión, con muchas ganas. ¿Y exactamente qué cursos son los que han colaborado en esta actividad de huerto? Pues mira, Eva, han colaborado en cursos de infantil, han hecho las plantas olorosas, que van a ser las que vamos a poner para hacer un poquito de control de plaga de insectos. También hemos hecho de primero, de segundo, de tercero, cuarto y quinto. Todos, al final hemos sembrado todos y unas cuantas variedades. Muy bien, prácticamente todo el colegio ha colaborado. Aquí tenemos a Adam con nosotros. Adam, ¿qué es lo que vas a plantar ahora? Adam, te planta pimientos. ¿Te gustan los pimientos? Sí. Muy bien. Y nos ha comentado que habéis plantado calabacines. ¿Tenéis algún fruto ya de calabacín? Sí. ¿Puedes enseñárselo a la cámara? Sí. Muy bien. Pues nos despedimos deseándoos a todos un feliz verano y que comáis mucha verdura, que aquí, como veis, vamos a repartir antes de las vacaciones. Adiós. Adiós. Adiós.